Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y estamos con la serie de VG de vosotros elegís que ya habéis llegado a los 100 me gustas con el de cada escarsa y si, es este, un chamán, me habéis dicho Darzol, soy un chamán, Darzol, un chamán elemental un chamán elemental, Darzol, una piñata, una piñata, ya pues aquí tenéis la pancita, piñata no sé cómo se va a dar este personaje porque realmente creo que es ahora mismo horrendo en PvP el chamán elemental os digo lo mismo, igual que con el decano dije que más o menos me defendía con el paladín retrib más o menos no tenía mucha idea pero era fácil con este sí que no tengo demasiada idea porque llevo años, pero años y años sin cogerlo bueno, como veis, tantos años no porque lo he estado leveando un poquito y creo que lo empecé a levear hace unos meses, pero vamos, le subí un par de niveles y lo dejé ahí tirado más o menos me he colocado las habilidades en la barra y más o menos sé lo que hacen, lo único que no sé yo por qué eso de tanto... el tema de que sea una piñata y ahora lo vamos a ver, la verdad es que sois bastante cabrones ya me podíais haber dejado jugar con un healer a ver si podéis decirme un healer para jugar la próxima de esta que hay mucha gente que lo está pidiendo no ha ganado el chamán healer por un voto nada más y bueno, a ver si para la próxima ya sale os recuerdo también que hay mucha gente que no lo sabe porque es verdad que me tengo que acordar de que no todo el mundo ha visto el primer episodio y que son cosas que tengo que recordar el tema de elegir la clase y la especificación no pueden ser clases que hayan salido dos vídeos anteriores es decir, por ejemplo, para el siguiente vídeo no podría ser ni DK ni el otro que fue, el Rogue no podría ser ni DK ni Rogue pero ya podría volver a ser el paladín o el brujo ¿qué fue antes el Rogue o el brujo? yo no me acuerdo, creo que fue después el brujo, ¿no? no podría ser brujo ni DK, es verdad Rogue y paladín sí podría ser sí podría ser entonces, bueno, tener eso en cuenta más que nada porque hoy, por ejemplo, ha habido bastante gente que ha votado clases que ya estaban elegidas que ya estaban... que no se podían aquí venga, venga, venga bueno, esto sí que se me da bien ¡Uh! ¡Vuela! ¡Pita pan! no me digas que me he puesto el glifo no me digas que me he puesto el glifo me he puesto el glifo me acabo de acordar que me he puesto el glifo o sea, sale esta... esta... ¿cómo se llama? esta VG que lo más divertido es ponerte aquí con un chaval elemental y hacer que vuele por los aires y yo voy y me pongo el glifo para que no... creo que me lo he puesto, ¿verdad? ah, no, no me lo he puesto ¿y por qué no lanzo para atrás? ¿ya no nos queda para atrás? todo enemigo en un radio madre mía, madre, esto mía, mira cómo se lo apurcamos ¡ay, ay, ay! vale le vamos a apurcar a... me cago en tu padre a esta le vamos a apurcar esto, le vamos a apurcar esto tiramos el... no sé si soy yo el que está haciendo daño no lo creo, la verdad pero bueno, de momento lo que es machacarme no me están machacando me ha vuelto a pillar el toro hoy así que voy a tener que subir esta VG salga como salga esta vez no ha sido por culpa mía bueno, en parte sí, siempre es culpa mía, ¿no? porque es mi culpa subir un vídeo antes o después pero es que esta tarde he estado ocupado con el tema de... con el tema de... ¿quiero ser una rena? ah, no, que no lo tengo ahí hostia, de verdad bueno, que más... se la ha buscado, ¿no? vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle he estado con el tema, no sé qué hace esto cuando salte, ¿eso qué es? hostia, tú, que me matan este de aquí, la verdad es que es una buena piñata se queda aquí parado bueno, tengo el caminante astral este, ¿no? que durante no sé cuántos segundos puedo estar metiendo cosas sin necesidad de... o sea, pudiendo moverme se ha tirado el cubo, tío venga, quítate el cubo quítatelo, quítatelo los totes me tengo que acostumbrar también a utilizarlos ¿esto qué era? el aire del chamar... ah, todo el daño recibido, es verdad, es verdad, es verdad vale espérate que... bueno, ya estoy muerto como no le corte al pavo este estoy muerto vale, le cortamos vale, no han curado bien, así que... de momento estamos a salvo qué pesado eres, tío quiere ser mi ranita ranita y... lo que está diciendo he perdido toda la tarde haciendo desafíos que al final no lo hemos logrado si no ha quedado a dos segundos la verdad es que ha sido bastante triste pero bueno supongo que ya para mañana lo lograremos hacer y yo, tío, deja ya de curarte no no ah, tengo una reencarnación pero es que aquí... y si me vengo aunque sea solo por venganza muere si de los cojones va a morir me creía que salía con toda la vida supongo que eso... eso también era otro... otro glifo, ¿no? el que cuando reencarnabas salías full de vida bueno, la verdad es que no lo sé porque ya os digo ha sido... he puesto los de siempre he puesto los... jugadores top me he puesto este talento y... y estos son los talentos que llevo los glifos es verdad que no me he puesto los que... tenía esa gente pero es que no me convencían la verdad ahora sí, ahora sí hay que hacer un... vayas a volar vayas a volar vayas a volar vayas a volar y se va a mirar oh, si es que es un profesionalito ¿dónde tengo? ¿dónde tengo el...? vale, tiramos esto tiramos esto ven aquí, cabrón vamos a tirar en el caminante astral o como se llame esto ¿se ha tirado el cubo o qué? vale vale, se nos va a acabar ya mismo el chaval no tiene ningún tipo de... de finisher, ¿no? no, me parece a mí que no bueno, use ese tú ha pillado, ha pillado se ha pillado ¿y se escapa? o no, que este es otro, ¿no? madre mía, con este... con esta clase de verdad sí que no me estoy enterando ni... ni de la mitad, ¿eh? mira que las otras las pillaba rápido pero esto... y eso que todavía no estoy utilizando totem que cuando me pongo a utilizar totem no, espérate tú tú no, 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 no ah, es que esto no lo tengo ni vendeado este creo que es para que no me puedan ralentizar ¿puede ser? madre mía si es que ya sé por qué no me gustan los malditos chamanes que asco de totem y de... no me entero, no me entero de lo que estoy haciendo, tío vale la verdad es que me hubiera gustado que hubiera salido el healer más que nada porque el healer sí que lo controlo más vamos a cortarlo el pesado este que me está dando lo más grande tiramos esto no viene de curándome, ¿verdad? no pues me voy, pues me voy, pues me... pues me voy a la... a la tumba eh, pues lo que estaba comentando que al final que estoy con esto aquí concentrado porque no me sale como quiero las cosas y me voy a cagar en vosotros, eh, vaya asco de personaje, ¿verdad? y no me concentro, lo que estaba diciendo que la hemos tirado toda la tarde, la hemos perdido y ahora cuando he llegado a casa pues tenía más o menos 40 minutos para poder hacer el vídeo que me hubiera dado tiempo de sobra de hacer al menos un par de partidas buscar una partida así más o menos interesante y a lo mejor a probar un poquito el chamán pero es que... esto siempre funciona esto es un... a tomar por culo que no se han caído pero se eco, ¿no? y me silencia, pues muy bonito no se ha tomado por culo como veis no tengo... madre mía, si es que no tengo sacada la... la... madre mía, que desastre, tío ¿dónde está la cadena de relámpago? ¿dónde está la cadena de relámpago? cadena de relámpago vamos a ponerla aquí este lo vamos a pulgar te pulgo, te pulgo, te pulgo ya estamos, ya estamos los pesados ¿qué dices? ¿cómo? chamán, ¿que quieres volar? ¡pues vuela! jajaja ese se ha volado, ese se ha volado bien, ese se ha volado bien pues eso, que no me ha dado tiempo y ahora mismo pues estoy con el... con el tiempo pegado al culo me pasó el otro día salvo que hoy más aún porque el otro día por lo menos me sobraba un poquito de tiempo para renderizar el vídeo y hoy no me da tiempo a renderizar el vídeo así que... por desgracia gente lo veréis tarde el vídeo lo vais a ver tarde aunque cuando lo veáis ya os va a dar igual que os diga estas palabras, pero bueno y a ver si hombre, a ver si el próximo puede ser un healer que me veáis curar la verdad es que he curado poquito no te escapes, cabrón si es que no tengo sacado ni el... no tengo sacado, ¿no? el... el golpe de cacha para el tema de ralentizarlo es que ni eso, madre mía, qué desastre por lo menos la vamos a ganar no sé qué daño estoy haciendo te imaginas que ahora voy de los primeros bueno, mira, por lo menos no voy de los últimos estoy haciendo buen daño lo que pasa es que no me entero en... hago buen daño porque, bueno porque pego ahí al tuntún y hago buen daño pero lo que es jugarle a una persona el uno contra uno y esas cosillas con este no con este no espérate, desde aquí desde aquí yo creo que puedo meter un gol allí, eh a ver, a ver, a ver, a ver no se me ha movido el cabrón vamos a tirar esto para... vamos a tirar la ira no, me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar corre corre como el viento como los cojones va a correr vamos a hacer primero ahora me estoy dando cuenta que no tengo tirado el escudo de rayos bueno, muy bien por mi luego la Z esto que hace surcar el viento que eso creo que era que no te podían parar, ¿no? vale eso era que no te podían parar durante 6 segundos me parece o algo así ya estamos madre mía, si es que le voy a poner a miniatura una maldita piñata de verdad va a ser una maldita piñata pues es que cuando... mientras está así que no te hacen mucho caso estupendo pega el bicho pega o se ha podido meter invisible, pero sí y ahí y no sale el mago o sea, no lo saco de invisibilidad uuuh, se muestra ven aquí ven aquí no encima se le escapa porque estoy tan listo que no lo he puesto bueno sois muy pesados voy a tirar aquí voy a tirar un vele porque no lo he tirado todavía y hombre, pues sin hora de tirarlo porque si no... luego en un anterior vídeo creo que me quejé de que... de que no tiraban vele y yo estoy aquí pues haciendo exactamente lo mismo así que... muy mal por mi parte bueno el chamanis se va a morir, pero va a morir, pero seguro pero seguro por cuanto vamos, miren si es que la vamos a ganar y todo si es que encima la ganamos con un chamán paco entre las filas de la horda de la alianza no estoy subiendo tantos vídeos porque bueno, casi todos los personajes están subidos en la horda y entonces de la ali tengo poco y seguramente... no, realmente de la ali los únicos que tengo son... el rogue el juntar obviamente, desde que lo pasé y... y ya está me parece si saliera el monje algún día toma corte, anda pilla, 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 pilla si saliera el monje en algún momento pues lo que haré será... vamos a quitarle este de los bufos a ver que te parió, paca eh... hasta luego ñomo hasta luego vamos a ver si lo pillamos lo que está diciendo que ya no me acuerdo si... si me subo un monje, porque salgo un monje, que es que no lo tengo ni creado esa clase pues lo que haré es que me lo suba en la alianza y así pues haya algún personaje más en la alianza muerto exiléceme, exiléceme no me están curando, eso es bueno pero a ese también lo están curando vamos a tirar la ascensión matar a este en rana hijo de puta que es también... elemental como yo o que? bueno, vamos a cortar el healing por si acaso boom vale, está muerto por un poquito de ayuda pero bueno, está muerto, está muerto la verdad es que esta sí que será una clase... aquí os voy a decir que si no llegáis a los 5000 likes para que no lleguen ni cuando pasen ni cuando pase un año o un par de años no vaya a ser que... yo que sé es que para que no llegues para que no llegues, porque es que... vamos, es que si me tuviera que equipar esta cosa y encima luego jugarla yo creo que me perdéis, que es que muero, muero directamente muero, porque vaya... vaya sida de clase, no me gusta nada probablemente con el chaman healer me... a ver, vamos a tirar uno antes que esto se acabe tú, tú, eh tú, te hablo a ti pues hablo vosotros dos, hacerme caso y si estos chocan contra eso, pero tío malditas rocas más puestas o maldito yo, que no sé tirar la habilidad de los cojones vaya reflex más medio ahí reflex, eh, reflex pum pum casi no da tiempo a cargarnos este que quiere de mi, me ha cortado y todo pues si me ha cortado pues bueno gente, esto ya va a ir terminando espero que os haya gustado, recordad que tenéis que votar el vídeo con me gusta con 100 me gustas para tener el vídeo mañana para el vídeo de mañana, perdonad espero que... bueno, me quedo primero de la horda no sé como me quedo primero de la horda, pero mira, ahí lo tenéis no es mentira acordaros, 100 me gustas en 24 horas tenéis vídeo mañana 150 me gustas esta no me la voy a jugar como con el de K que si quería equiparlo 150 me gustas en 48 horas pues el personaje lo tengo que subir a nivel 100 por favor, no lo tengo que equipar de full conquista y jugamos con él también, pues probablemente lo llevemos a la serie de los 2000 de Rating que todos los personajes que me equipe full conquista de esta serie pues lo pasaremos luego a la serie de de Rodactu 2000 para el 6.2 y nada más recordad que no pueden salir en el próximo vídeo ni el Shaman, ni el Warlock, ni el DK y nada, acordaros también de de eso, de comentar la clase y la especificación que queréis y nada más, apoyadlo con un me gusta compartidlo si podéis por vuestras redes sociales y por mi parte os dejo tanto Facebook como Twitter abajo en la descripción como digo siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo